Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Elcia, estamos en un nuevo vídeo Y bueno, pues en este vídeo estoy en Animal Crossing New Leaf Y bueno, voy a arreglar algunas zonas de Salvador que tenía pendientes de hacer Y bueno, pues ya que no había subido ningún vídeo Pues, pues lo voy a grabar A ver, pues esta zona, que recordáis que tenía muchos árboles Pero aquí los he talado todos Y los he plantado en los bordes Y bueno, tengo aquí unas flores en los bolsillos y las quiero poner aquí A ver, aquí otro Y... Aquí Vale, ahora quiero poner una fruta en medio de cada uno A ver Ya veré cómo queda más o menos esta combinación No, aquí me... Me falta un lirio Tendré que hacerlo Y voy a ir brindando Pero es que cuesta bastante No pasa nada Es que quiero arreglar ya todas las zonas Porque como hace un montón que no hago un arreglando Salvador Y no tengo nada de tiempo Pues quería, voy a hacerlo un poco Bueno, pues voy a seguir un poco por aquí Que tengo otra zona que quería hacer Mira, aquí tenía todos los lirios naranjas Es que los utilicé todos en esta zona Y aún no he conseguido que se vaya Pero revisando a mis vecinos me he dado cuenta De que Benito es perezoso Así que no le voy Quería pedirle que se vaya Porque me destrozó una zona entera de un bosque que hice Me la destrozó entera Y quería que se marchara Pero no le voy a hacer que se vaya Porque es perezoso Y quiero conseguir la bola de barras Porque los perezosos son los que piden la bola de barras Bueno, ya tengo aquí todos los objetos Y bueno, también Sarah Crossing y... Y Make Your Dream Tenéis que venir a buscar vuestras tetas infinitas La de melocotones y la de naranjas No me acuerdo quién tenía que quedarse con cuál Pero tenéis que venir a buscarlos a abrir esta semana Me lo ponéis en los comentarios y os abro Y bueno, pues aún tengo aquí todos los objetos Bueno, acabo de separar estos cuatro objetos Y los voy a sortear ahora mismo Tenéis que poner Quiero participar en el sorteo de la actualización Y os llevaréis esto En una consola Wii U Una pared de horizonte Que creo que es de Splatoon Creo Un banco Nintendo Y un árbol festivo nevado Poniendo eso Y bueno, también tengo que hacer el especial Preguntas y respuestas Que aún no me queda nada de tiempo de hacerlo Y me habéis dejado un montón de preguntas Y las voy a responder todas Bueno, pero ahora vamos a continuar con el pueblo Voy a terminar de revisarlo A ver, voy a terminar de ver las zonas A ver, aquí he visto El parque, aquí es donde quería poner la bola de barras Pero Lali se me puso la casa encima No pasa nada cuando se vaya No lo voy a decir que se vaya Se puede irse cuando quiera No es que yo tengo una manía Es que algunos me han puesto las casas muy mal Y necesitaba esa zona Por ejemplo, la de Hibrider La necesito para hacer todas mis flores Y esto no os lo enseñé Pero Correlmo me puso la casa encima del corazón que hice Y se me han destrozado un montón De flores doradas y azules Y si me han destrozado una azul Una dorada, aquí otra azul Y un montón de flores Bueno, no pasa nada Cuando se vaya las volveré a poner Y bueno, aquí Aquí es donde quería trabajar Donde tengo la hecha Vale, voy a talar este árbol Y... A ver Espera, que dulce me quiere hablar Hola, tesorín Yo estaba buscando como loca El otro día estuve hablando con chocolate Sobre las cigarras Y lo mucho que nos gusta ¿No te encantaría tener una? A mí sí Sería genial como tener El verano en la casa todo el año Es mucho pedir que me traigas una cigarra Pues lo voy a intentar Luego después del vídeo Lo intento y te la llevo Sabía que me ayudarías Lo si te lo agradezco mucho Pues luego se la doy Además creo que era uno de los objetivos Que me pedían Para... Para... Los vales Sí, es uno de los... Es uno de los objetivos Vale, quería talar este árbol Pero es que es el único que tengo De tu iran es en mi pueblo Y no lo quiero talar Ya pensé de qué hacer Si pondré otro al otro lado Pero es que está en la casa de chocolate Bueno, de momento voy a quitar Las manzanas y esto de aquí Y bueno, pues yo creo que ya Más o menos está arreglado Y qué manía con ponerme aquí flores Y bueno, pues más o menos Yo creo que ya está esta zona Más o menos arreglada De todos los vecinos que me han puesto Y la casa Y me falta aquí Algo por poner Algunas flores o algo Así que me podéis dejar en los comentarios Ideas que queráis que ponga En esta zona de flores De algún árbol De algún proyecto De lo que queráis Me lo podéis poner en los comentarios Tengo hasta la esfinge Hasta la podría poner ahí Así que nada chicos Depende de vosotros Dejadmelo en los comentarios Y también si queréis participar En el concurso Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Este vídeo De darle like Comentar Compartir Suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós